Bueno chicos, hace unos días andaba por mi ciudad y me encontré un producto que me llamó mucho la atención porque miren, supuestamente es súper picante, es un ramen y lo que más me llamó la atención es que este estaba hecho en Corea chicos, esto es de Corea y aparte dice que tiene habanero, súper picante entonces vamos a probarlo para ver si es cierto que pica bastante o si nos están mintiendo porque la verdad yo tolero bastante el picante, entonces ahora lo vamos a probar aquí vienen las instrucciones de cómo hacerlo, según lo que dice aquí nada más hay que echarle agua caliente, revolvemos y listo entonces chicos ahora lo vamos a abrir, vamos a ver qué tal se ve, pues se ve como los ramen comunes y corrientes, miren así viene una pasta toda pegada, ahí está y incluye dos cositas, miren esta es como una salsa, dice sauce, una salsita y esto es como chile en polvo chicos, así se siente ahorita vemos qué es, ahorita que lo abramos ahora hay que ir a poner agua a calentar para poderlo ahora sí hacer para preparar esto dice que necesitamos 350 mililitros de agua yo ya lo pesé y ahora sí vamos a ir a que se caliente ahora sí le prendemos chicos y vaciamos nuestra agua y esperamos a que hierva ok chicos, ahora que ya está hirviendo el agua, decía que le echáramos la pasta y también le echáramos uno de los sobrecitos, este y esperáramos 5 minutos y le estuviéramos así como revolviendo ok chicos, ya pasaron 5 minutos y medio porque ahí especifica que son 5 y medio los que los tienes que dejar hirviendo ya que está así, dice que ahora sí le sirvas lo que es este sobrecito de la salsa y que ya después de eso ahora sí lo pruebes entonces se lo vamos a echar entonces échenle todo, que no les sobre nada luego de eso dice que revuelvas muy bien para que todo quede muy bien impregnado bueno chicos, ahora sí lo vamos a vaciar ahí está, miren, esa es la consistencia que agarró ese es el color huele rico pues no se ve que vaya a picar mucho y miren chicos, a mí me regalaron unos palillos para que me lo comiera con palillos ahí está entonces vamos a probarlo cuidado porque va a estar caliente, ¿verdad? ahora sí chicos, pues provecho oigan, pues sí pica, pero pica, o sea, rico a mí me gustó, es un sabor picante, dulce, no sé, me gustó o sea, yo me lo volvería a comprar chicos cómprenselo, está buenísimo no manchen chicos, no dejo de comer esto, está bien bueno incluso yo pensaba que no iba a picar chicos, ni nada que ya tenía mi salsita preparada, pero sí pica y está bien bueno ay no, miren, yo creo que me lo voy a comer todo